Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en este nuestro canal Yo soy Beth para que no me conozcan, a los que ya me conozcáis Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un nuevo vlogmas Lo primero de todo, cafelito en mano con esta tacita preciosísima Retengo el dedo Mal no Lo siguiente de mal Es que no quiero ni que enfoque bien la cámara porque es que, de verdad, muy mal Como os he dicho en los últimos videos, Martos me ha regalado el calendario de Kiehl's, el calendario de Adviento Yo soy una fanática de los calendarios de Adviento Pero, aun siendo una fanática, tengo que decir, aunque sea un poco controverso No suelo comprar calendarios de Adviento Lo primero, porque aunque el precio valga la pena teniendo en cuenta lo que compras Estás gastando un montón de dinero en calendarios de Adviento Que muchos valen más de 100€ Que luego son cosas que no sabes si realmente les vas a dar utilidad O no les vas a dar utilidad Entonces, para mí, o los compro de marcas que conozco y que sé que todo lo que me va a salir me va a gustar Y me va a hacer... le voy a dar servicio, le voy a dar utilidad Kiehl's es una marca que me gusta muchísimo La he probado en muchas ocasiones, pero siempre en miniaturas Es decir, en pruebecitas estas que te dan, te regalan, cuando vas a la tienda y todo eso Y nunca la he probado de un producto de talla real de ellos comprada Porque me parecen productos un poco caros y siempre me dan miedo como comprar o gastar en algo Que no sé si me va a ir muy bien para mi piel Porque sabéis que tengo una piel un poco complicadita Entonces, creo que el calendario de Adviento de Kiehl's, en ese sentido Que es una marca que a mí me gusta mucho y que me gustaría saber un poco más, conocerla un poco más Es fantástico Y pues eso para conocer un poquito más los productos en talla pequeña Y ver si esto sí, esto no, en fin, lo que sea, ¿no? Ese es el motivo por el que Marcos me ha regalado el de Kiehl's Porque evidentemente hay muchísimos calendarios de Adviento y muchos donde escoger Pero de verdad, era uno de mis favoritos Es este de aquí Que aparte, el packaging y todo, o sea, me tiene enamorada, ¿no? Lo siguiente, de verdad O sea, puede ser más bonito Es que es precioso O sea, es que no lo podéis ver, pero tiene algunos impresos como con... En relieve, esto que no me salía la palabra Tiene relieves Que lo vamos a abrir enterito y estoy emocionada, os lo digo Por dentro, la portada es igual que el cartón que venía con él Y luego, cuando se abre Es de verdad, esta maravilla Es que no os lo puedo explicar Es precioso por dentro Es preciosísimo, de verdad Los colores son una maravilla Es muy bonito Muy, muy, muy bonito Es que no puedo deciros otra cosa Vale, día uno Ahí Qué guay Te viene El paquetito te pone lo que lleva en diferentes idiomas Y no sé si te pone algo más Vale, te he dicho cómo aplicarlo También Es básicamente la crema de noche De la Midnight Recovery De Kiehl's La del potecito azul Esto es una de las cosas en concreto Que yo tengo muchas ganas de probar Está en cama Y es que de hecho no lo voy a volver No sé qué hacer, amor ¿Lo guardo dentro o no? No lo voy a estar, ¿no? Lo que voy a utilizar, no Y el resto lo dejo dentro Porque ahora mismo tampoco estamos en casa La gama de Midnight Recovery Me parece súper interesante Sobre todo ahora en invierno Para pieles sensibles como la mía Entonces me parece como muy, 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 muy guay El hecho de poder probarla Y así decidir si me gusta o si no Vamos a por la cajita número 2 Están bien encajadas, ¿eh? Ay, de verdad Me encanta porque está todo inspirado en Nueva York Aquí podéis ver Que es como una bola de nieve Con Skyland de Nueva York Justo dentro de la bola de nieve Una preciosidad Esto pesa poquito, ¿eh? Vale, es un serum para las ojeras Que lo que hace es reducir las ojeras Dark Circle Y tiene vitamina C Así que esto me va a ir muy bien Me lo voy a dejar fuera ya El día 3 son unas bolitas de Navidad Monísimas Es otra cremita A ver Ay, eso creo que es de Calendula Sí, es de Calendula Bien Me encanta la gama de Calendula Mira, la gama de Calendula Y la de Maintain Recovery De verdad, me las comería enteras, ¿eh? Esto todo de verdad Es el serum de Water Cream de Calendula Hostia, esto me va a ir muy bien Oh, qué bien huele No sé si veis un poco Es como una crema bastante untuosa El 4 es un skate Con un árbol de Navidad Monísimo, la verdad Ay, 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 que esto es el Sí Es el Midday Recovery El Concentrate O sea, el aceite de noche Ay, esto toda la vida Lo he querido probar toda la vida Huele a hierbas, literal Pero me da la sensación de que Me iría tan bien esto en mi piel Esta misma noche lo pruebo Que lo siento Número 5 Tenemos una moto preciosísima por aquí Y he leído lo que es Pero vamos a verlo Ah, esto está ya grande Bueno, no grande Pero es bastante más grande Tiene 40 mililitros Es también de la colección Midnight Recovery Y es el Cleansing Oil Un aceite limpiador Vale, dice que si te vas a desmaquillar Que lo utilices dos veces Y si no Como un limpiador de gel de cara Normal y corriente Oye, el número 6 Es un robotito muy mono Míralo Ay, aquí la cabecita Y luego baja por aquí Es precioso Es super crema multicorrectora Aplicar uniformemente en el rostro Y en el cuello Limpio por la mañana y por la noche Vale, entiendo que es como Para un poco más anti-aging El 7 me encanta Mirad lo que es el 7 La Estatua de la Libertad Es preciosís Es la Ultra Facial Oil Free Gel Cream Es la crema esta tan famosísima De Kiehl's La del potecito azul Que es Oil Free Dios mío, no voy a tener cara Para probarlo todo Uy, el 8 Mirad que mono Una mascarilla de aguacate Nutritiva Muy bien Es pequeñita O sea, esto es como para una sola vez 9 Ah, es la Ultra Facial Cleanse Me encanta Para todo tipo de pieles Y entiendo que es Limpiador facial para todo tipo de piel Vale, el número 10 Aquí Vamos a ver unos patines Es un aceite Wow Daily Reviving Concentrate O sea, esto A ver Concentrado revitalizante diario Masaje de 2-3 gotas sobre la piel limpia Evitando la zona del contorno del ojo Pues Esto tiene muy buena pinta, ¿no? Mírate el 11 Es el taxi De Nueva York Y de repente Lleva un árbol encima Me muero Es grandecito, ¿eh? Vale, eso es para Marcos Limpiador multifunción Energizante para pelo y cuerpo Número 12 Ay, mírate Es un pajarito monísimo Dios mío Es que De verdad O sea Ahora iba a decir Cuando he empezado el vídeo Era como de Hay 4 o 5 productos de Kiehl's Que me encantan De momento todo lo que ha salido me encanta O sea, puede ser posible Esto es el crema de tratamiento Para el contorno de ojos Del de aguacate Es ultra conocido De verdad El equipo que se encarga de hacer el packaging Me parece lo más Eso es para Marcos Es un scrub energizante Exfoliante energizante Vamos a poner el 14 Mira Qué monada Ultra facial toner Tónico facial para todo tipo de piel Después de lavarse Humedezca un algodón con el tónico Y aplique sobre el piel En zonas donde se requiera Vale, número 15 Es grande el 15, ¿eh? Es muy grande Crema de cuerpo A lo mejor hay una crema hidratante para manos Que me hace mucho, mucho, mucho servicio, ¿eh? Vale, a ver Esto dice que es una crema corporal Pero te dice Que es una capa fina Sobre la piel limpia y húmeda Evitando el contorno de los ojos Que la dejes secar 10 minutos Y cuando se haya secado Retirar suavemente Utilizando una toallita templada y húmeda Recomendado para utilizar Una o dos veces a la semana Es decir, se aplica como una mascarilla de cara Vamos a por el número 16 Antes digo lo de las manos Antes me sale Literalmente es un bálsamo para manos Extremadamente secas 17 Es un regalito Un serum de retinol A ver, ojito con esto Serum microdosis diario De regeneración cutánea con retinol Hosti Hay que leer lo que pone Porque esto no es cualquier cosa Te dice que Por la mañana o por la noche Tome una dosis de producto Y aplícala sobre la piel limpia Y seca antes de la crema hidratante También se puede aplicar en el cuello En el escote Y en el dorso de las manos Vale, te dice que Utilices siempre un protección solar Y limites su exposición al sol Mientras usas Todo lo que lleva retinol Hay que evitar un poco La exposición al sol Y en caso de irritación Reducir la frecuencia de uso O la cantidad de producto El 18 Cogiendo una bolita ¡Ah! Un lip balm Hay algo que me haga más ilusión en la vida Un lip balm De 15 mililitros O sea, yo creo que esto es de tamaño normal total Vale, es como geletinoso ¡Ah! Y se vuelve como aceite A contacto con la piel ¡Ay, de verdad! Hay algo que me gusta más que un lip balm 19 Uy, esto pesa Es un patito buenísimo Bueno, un patito no No es un patito Es una paloma, en verdad Esto ¡Wow! Esta crema es más grande En ese 14 mililitros Es una mascarilla A ver Mascarilla limpiadora profunda de poros Para pieles normales y grasas Mmm Vale, esto es para utilizarlo una vez O dos a la semana O sea, es literalmente una mascarilla Que ayuda a cerrar el poro No lo puedo abrir Ahora Vale, sí Es como una arcilla No sé Ahí la veis Es como una arcilla gris Vale, ya vamos por el día 20 Con lo que quedan 4 días Para terminar el calendario de Adviento Y a día de hoy O a regalitos del día que toca de hoy Por decirlo así Eh, os digo ya que Podría estar un mes más Abriendo este calendario O sea, me encanta De verdad Dicho esto Día 20 El día 20 es grande Pero pesa poco Viene con cajita A ver Concentrado de gran poder Reductor de arrugas Básicamente dice que lo apliques Eh, mañana y noche Antes del tratamiento de tratante Y ya está O sea Yo la verdad que arrugas No tengo muchas Sinceramente Tengo otras cosas Pero arrugas no Muy bien Está súper guay La verdad Viene con su cajita Dentro de su cajita 21 También es grande Y este sí que pesa Mirad Es el tónico de caléndula Toda O sea, esto Lo probé una vez Y de verdad Esto es para mi piel No sé cómo decirlo Es un Os lo voy a leer exactamente Tónico sin alcohol Con extracto de caléndula Para pieles normales A grasas La caléndula Es perfecta Para pieles sensibles Como la mía Con rosácea Etcétera Y este tónico Lo probé Aparte lleva la caléndula Dentro No sé si podéis verlo Que mira Ahí la veis Creo Y probé el limpiador De esta gama Me fue maravillosamente Bien La verdad Y lo noté muchísimo En la piel Día 22 Ay Ay, qué mono Pesa también Mirad qué monada El packaging es maravilloso Vale La ultrafacial cream En grande O sea No sé si podéis ver Una diferencia Guau Estoy flipando Me hace caléndula Os digo en serio Estoy flipando Estoy flipando Aplegues el arbre limpia Para combatir La pérdida de hidratación O sea La ultrafacial Es una de las más conocidas De la marca Y encima Aquí hay Para probar muchísimo Estoy encantada Vale Te dice que es una fórmula hidratante Para un Healthy looking Para Bueno Como una cara De aspecto sano Con glacial Clicoprotein Que no sé exactamente Que es Pero vamos Que te deja la cara Muy bonita Y muy hidratada Sobre todo Vale No pesa nada El 23 Mirad como es Monísimo también Vamos a ver No pesa nada Vale Es una mini muestrita Pone Tratamiento multicorrector intensivo Para la zona de los ojos Vale Esto creo que me puede ir muy bien Porque Básicamente Es como Intensivo Para los ojos Y a mí me hace también Una falta Esto Importante Y vamos al último Este es el 24 Con esta calaverita Que podéis ver por aquí Que habrá De 24 Estoy emocionada De verdad De verdad Os acabo de decir Lo de Caléndula El limpiador Que estuve utilizando Que me enamoré Bien Pues es el Deep Cleansing De Caléndula El Face Wash Esto Buah Que guay Os voy a leer la descripción Pero es una pasada De limpiador Gel espumoso Limpiador facial Intenso Con caléndula Dice que tienes que Ambas a jañar el producto En las manos Hasta hacer espuma Y aplicar en la piel Con movimientos circulares Aclarar con agua templada Evitar el contocadurito Con los ojos Esto O sea Este calendario Si lo encontráis En oferta O lo encontráis Después de las navidades Compradlo Porque vale la pena Muchísimo De verdad os lo digo O sea En serio En serio Aparte de la belleza Del calendario Que es una santa belleza Todos los productos Que llevan Son increíbles Entonces voy a hacer Un recap De las cosas Que a mi Más me interesan A ver De Caléndula Vienen estas tres cosas Que es Por una parte El limpiador de Caléndula El toner Y el serum Las tres de la colección De Caléndula Que yo la recomiendo Ya os lo digo La probé en Minitalla Y me flipo Así que esta Es un 10 para mi Luego De la colección Minit Recovery Tenemos el gel limpiador Tenemos la crema De tratante Y tenemos el aceite También tres productos De la colección De Minit Recovery Que me parece también Una santa maravilla De la colección De Ultrafacial Tenemos desmaquillante El cleanser Luego tenemos El toner La crema Y luego tenemos La crema En gel Que es como La textura Sin aceite Que es esta de aquí O sea tenemos Cuatro cosas De esta gama Que también me parece Una santa maravilla Y luego lo que tenemos Son cosas más sueltas Por una parte El lip balm Y la crema de manos Que muy bien De hecho la textura De la crema Súper La verdad Tengo que decir Y de las cosas Que he sacado Lo demás Lo he dejado dentro Porque son cosas Que ahora mismo No me voy a llevar Tenemos el tratamiento De ojos de aguacate El tratamiento De ojos también Para evitar Como ojeras Este es el intensivo También de ojos Para ojeras Y luego tenemos Este aceite Revitalizante diario Que lo voy a estar probando O sea Tiene muy buena pinta Luego de hombre Nos trae Un gel Y Un gel Y un exfoliante Estos dos Y las demás cosas Las he dejado dentro Porque ahora mismo No me las voy a estar poniendo Pero el de retinol También tiene muy muy buena pinta Así que Estoy encantada No Lo siguiente De verdad Con este calendario Lo recomiendo muchísimo Su precio es de 116 euros Nosotros lo encontramos A mitad de precio Pero A ver 116 euros A lo mejor Es un poco caro ¿Sabéis? Pero Por la mitad Vale mucho la pena Al menos en mi opinión Porque es que De verdad Fijaros estas tallas No tienen nada de pequeño O sea Mirad Están súper súper bien Creo que es genial Para probar productos de la marca Y decidir si te gustan o no Decidir qué vas a comprar tú En talla real Y nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Este es un vlog Más un poco diferente A todos los que había Pero bueno Así también rompemos un poco En el vlog diario Que a veces tampoco Hacemos cosas tan interesantes Como para poder enseñar Y nada más Si hay algún calendario de inviento Que me recomendéis muchísimo Y que valga la pena comprarlo Aunque sea pasada navidad Que no me importa para nada Decídmelo en los comentarios Y si me puede resultar interesante Pues me planteo adquirir alguno más Para probar algunas marcas Tipo esta Que a todos nos hacen súper bien Y la verdad Son productos Muy muy buenos Un beso Muy 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 fuerte Nos vemos en el siguiente Chao Valeu